Brian Herrera, joven de 24 años que padece una penosa enfermedad, es uno de los casos que se siguen sumando a la negligencia médica en la ciudad de Barranca Bermija. La familia de este paciente, en un momento de desesperación, angustia y temor por ver en STOP un procedimiento que requieren con urgencia para salvar la vida de su ser querido, tomaron la decisión de encadenar este centro asistencial, quien no da respuesta ante esta solicitud de remisión inmediata. Realmente lo hicimos en un acto de desesperación, de angustia, de saber que, como iba a pesar de tanto tiempo, no nos han entregado la autorización que requerimos para que él reciba un tratamiento después de una operación que él recibió. El paciente ya fue remitido a una cirugía, procedimiento que va en la línea con lo que necesitan para salvarle la vida a este joven y anular el tumor cerebral. Sin embargo, requieren con prioridad otra fórmula para que su evolución sea exitosa y sin contratiempos, procedimiento por el que aún Comeba no da respuesta. El 5 de julio recibió una operación donde se le pudieron extraer gran parte del tumor, pero para que la operación sea exitosa en su totalidad, pues requieren del tratamiento que hoy le estamos exigiendo a Comeba que nos entregue. Ellos dicen que es porque no tienen convenio con la entidad que presta estos servicios, que porque el contrato se acabó y que a la fecha aún no ha sido renovado. La familia asegura que por falta de medicamentos no se les cumple con lo requerido para el paciente. Es por eso que determinan familiares proceder ante este encadenamiento. Ella también en su acto de desespero y angustia al saber de que tanto tiempo esperando una autorización y que Comeba salga excusa tras excusa tras excusa, pues ella me dice no, yo de aquí no me muevo y de aquí no salgo y pues nosotros como familia también tomamos la decisión de cerrar las puertas para que nos prestaran atención, porque lastimosamente pareciera que tuviera que ser así para que el ciudadano o el usuario para tener una oportunidad de vida con la salud toque recurrir a este tipo de medios. Con un mensaje de solidaridad, esta mujer exigen les cumplan sus derechos a la salud y no ser un caso más de los muchos de negligencia médica.